Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mis amigos del fútbol en Colombia y del mundo. Un abrazo de gol, un abrazo deportivísimo. Este fútbol en vinilo donde el músculo no duerme y la pasión descansa porque el fútbol y todos los deportes se viven de todos los colores y todas las pasiones. Estamos en estos momentos en la piscina de la 42 con quinta. Hay un avance realmente interesante. Ya hay una, dos, tres, cuatro, están haciendo la quinta columna y la sexta. O sea, es decir que hay en el sector de la tribuna una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once columnas de 45 grados para hacer esas tribunas. Entiendo que da capacidad para unas 1,400, 1,500 personas, más la que está en este ladito, la que está en este ladito, que también la están arreglando. Y están también colocándole el encierro, un encierro que tiene una columna, una viga de amarre hacia abajo. Ah, no, es doble vía de amarre. Veo una ancha y una delgada donde el cual queda descansando los tubitos. Esos grises que ustedes ven ahí, este mire. Vamos a ver si me alcanza el dedito. Si me alcanza el dedito para señalarlo. Este, este, este. Ahí está. Y acá vemos un muro de contención bien ancho, aproximadamente como de un metro de ancho y de largo es aproximadamente unos, ¿qué? Unos 40 metros, 40 metros, sí, unos 40, 45 metros. Esto complementa acá para las vibraciones del sector de la quinta. El que quiero decir, el muro es este, el que está en este lado. Y hay mucho movimiento. Y en el otro lado, este es las piscinas Enrique Arbelá de Jiménez. Y en el otro lado es el sector del Coliseo Menor. Ya era anterior el mayor, ahorita es el menor Enrique Triana Castilla. Y de ahí está saliendo aproximadamente, porque ahorita fui, unas ocho columnas. Como estas de esta tribuna de la piscina, pero más pequeñitas. Yo creo que van a colocar unos, yo creo que unas canchas de voleibol, de baloncesto, de microfútbol. Ojalá que aparezca otra vez la cancha amarilla. Esa cancha amarilla histórica, esa cancha amarilla de nuestra época. Que sacó a mucha gente de la drogadicción, de los malos pasos. Acá veníamos a jugar microfútbol espectacular, bien sensacional. Cae todos los días cuando éramos jóvenes, en el lado de allá estaba la cancha amarilla. Ojalá que la vuelvan a colocar para que todos estos niños de alrededor de La Macarena, del Restrepo, del Calarcá, de Metaima, pues vengan a jugar fútbol acá. Pero se ve realmente espectacular, muy bonito. Y están pañetando la piscina en una, como una especie como de, bueno, no la había visto francamente. Como si estuvieran pintando. Están echando la, en vez de pintura le echan cemento en concreto ahí. Y la están pañetando para terminar más rápido. No se ve buen movimiento. Se ve buen movimiento acá en las piscinas de La 42. Ahora es la pregunta que uno se hace, o los medios de comunicación, o la gente en el común. ¿Cómo van a sostener todo este andamiaje? Y yo siempre lo he destinido. No solamente este año, no muchos años. Yo creo que hace unos 9, 10 años cuando comencé con mi programa de televisión de fútbol en vinilo de Ángeles Televisión. Que produce en ese tiempo Colcable, hoy HBTV, que alrededor, en este alrededor, en este lado, mire. Acá deberían haber locales, locales comerciales. Y en este lado, y en este lado debería haber locales comerciales. Aquí mire. Y ahí pueden, ahí salen aproximadamente unos 5 o 6 locales comerciales bien poderosos. Lo arriendan a un milloncito de pesos. Mira, al frente de los otros. Ahí pueden haber almacenes deportivos, fruterías, cafeterías, panaderías, restaurante. Algo afín del deporte, ¿no? Y con esa plata pueden sostener esta estructura porque esto vale mucho dinero. Esto vale plata. Y eso es lo que uno realmente se pregunta, o se pregunta a los medios, se pregunta a los de la ciudadanía. ¿Cómo van a sacar los recursos para sostener una piscina? Eso que vale muchos millones de pesos. O la estructura, o las cuadrillas que vayan a trabajar acá. Entonces, yo creo que acá alrededor debería haber un centro comercial, unos locales. Unos 20, 30, 40 locales. Y con eso mensualmente se puede estar ganando 40, 50, 60 millones en arriendo. Bueno, buen juicioso o un buen administrador hace eso. Yo creo que sí. Y no hay, de pronto, algún, pues algunas dificultades económicas, ¿no? Hacen sus diferentes contratos, sus diferentes actas y todo ese tema. Y lo pueden hacer. Y la gente, luego el administrador que se quede acá en los dos escenarios. O en uno, un administrador en Enrique Tejana Castilla y el otro acá, pues no va a subir por recursos. Porque ahorita lo que se viene es la estructura de recursos. ¿Cómo van a sostener estos escenarios para el próximo año? Y los monitores, los entrenadores, que sean entrenadores enérgicos, que comience a activar la juventud. La juventud que ya ha perdido casi 10 años, pues en manos de malas por algunos familiares jóvenes que en estos momentos. Pero tengo también muchos niños que tienen 7, 8 años. Ahí comienzan a ser los semilleros, los babies, los pre-babies. Ahí deben activar los directores, los directivos, los empresarios, los entrenadores, las escuelas de natación, las escuelas de microfútbol, de voleibol, de baloncesto. A ser organizadas, a pagar como una pirámide, ¿no? ¿Quién es el que soporta el tema? Pues los padres de familia, o el tío, la tía, la abuelita, el primo, el patrocinador, el vecino. El que ayuda al deportista para que venga a hacer deporte. Entonces se viene eso, se viene realmente el próximo año algo realmente importante, determinante para el deporte del departamento del Tolima. Soy Carlos Enrique Rodríguez, en la información deportiva, periodista tolimense, orgullosamente ibaguereño tolimense. Siempre creando en el tejido social, siempre creando en nuestros gobernantes, siempre creando en el ser humano, siempre creado en todas aquellas bellas personas que están haciendo ese trabajo. Yo creo en todos ellos que hacen el progreso de la ciudad de Ibagué. Se vienen cosas grandes para la ciudad musical de Colombia. Gracias, muchas gracias por esa inversión. Lógicamente son de los encuestos, pero importantes que lo hagan muy bien. Un abrazo de gol, un abrazo deportivísimo. Estaremos encima del balón, encima de todos los deportes. En la natación, en el voleibol, en el baloncesto. En todas estas disciplinas bellas que Dios nos dio. Un abrazo de gol, chao, bendiciones. Un abrazo de gol, chao.